Mira, os explico cómo funciona la familia. Hace unos meses se van mis padres a la boda de mi prima, a España, ¿no? Y ya han llegado esa edad, están chochos, están... O sea, se han jubilado, no tienen que preocuparse de nada, así que se preocupan de todo. ¡De todo! A ver, el ticket del avión dice que tiene que estar en el apuerto dos horas antes del avión. No, 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 siete, siete horas, siete horas para asegurarte, para asegurarte que se te doy todo bien. La maleta aquí al lado de la puerta lleva cuatro meses. Mi madre cocinando algo para llevarse en el avión. No. Y mi padre así muy vestido, porque claro, mi padre ha llegado ya a esa edad que lleva el cinturón por aquí. Mis hijos por aquí, mi padre por aquí. ¿Quién tiene hijos de 16, 14 años, sí? Algunos, ¿ves? ¿Sabéis? Pierden la vista. ¿Lo notas? Se empieza a ir la vista. Es una familia española, una familia española. La nevera siempre es repleta de comida. Pero a explotar. Abres la nevera, sandías, quesos manchegos, rodando por la cocina abajo. Una hora y media, una hora y media ahí mirando. No hay de comer. Tengo hambre, no hay de comer. Levanta la tortilla de papas a ver si hay algo debajo. Ahí, ahí, mira ahí. No hay de comer. Es increíble. La body starts changing. You know, all these hormones are walking around. You know, they start getting hair where they expect to be growing hair. And then they start growing hair where you couldn't even imagine you could grow hair. I'm looking at them going, guys, guys, look at this. Look at this. You'll have Spanish one day. All this will be yours. Come in your way. Y además, además, luego, si tienes dos hijos, dos chicos, siempre pasa algo. Algo desaparece, algo se rompe, alguien le pega a alguien. Te levantas un día. Ya desapareció el sofá. Oye, aquí... Y es como vivir con la mafia. Nadie sabe nada. Nadie ha visto nada. Cuando pasó, estaba todo el mundo mirando para el otro lado. Trata de llamarle por teléfono. ¿Qué tienes los chicos? Jóvenes, aquí. Aquí, sí. Pero, perdón un momento, el N645, este teléfono, ¿lo conoce? El teléfono 645, que es el nuevo este. Este es un teléfono, os lo explico, es el que tienen mis chicos. Es un teléfono, tiene una cámara, una cámara de 8 megapíxeles, ¿no? Puedes engancharte al Internet, puedes chequear el Mayo, puedes ponerte a Facebook, a MySpace, a usarlo como un GPS, puedes ponerte a Google Earth, puedes ver el mundo entero con este teléfono. Bueno, pero, cuando llama a tu padre, no tiene cobertura, no tiene batería, no guarda el mensaje, es un teléfono que te lava la ropa, te la pone a secar. Y llama a tu padre, es una puta mierda, vamos, ¿eh? No entiendo, no lo entiendo.